Bueno, estos elementos que estamos entregando acá en un instante vienen de la última actividad que realizó la cooperadora y que fue a través de la cantina de acuadramas realizada en Enet. Recordemos que en esa oportunidad el beneficio que obtuvo la cooperadora fueron 43.000 pesos. A raíz de todos los acontecimientos que sufrió Belville, nos hemos demorado un poquito en hacer entrega, pero bueno, hoy por fin hemos podido concretar estas entregas que van a estar beneficiando a diferentes áreas de nuestro hospital. Lo que hoy vamos a estar haciendo en entrega van a ser un aire a urología, otro a fonaudiología, un otoscopio a la parte de la guardia, a la gente de geriatría dos calefactores y seis sillas, a hemoterapia un televisor color y al sector de maternidad dos placares para la guarda de la ropa de las mamás y de los niños. Muy bien. Bueno, como siempre, con claridad, con transparencia, manejando los fondos que la cooperadora logra, ¿no? Exactamente. Nosotros primero tenemos que agradecer a la comunidad que siempre colabora en cada evento que la cooperadora realiza. Nosotros solamente somos un intermediario entre el dinero que la comunidad destina a la cooperadora y al hospital. Entonces, a través de esa premisa, nosotros siempre queremos demostrarle a la comunidad a dónde fueron aplicados esos fondos. Y los fondos siempre se aplican a inversiones que la comunidad las pueda ver, como en este momento acá, y después en cada uno de los servicios. Es la única manera que nosotros, como cooperadora, concebimos para poder trabajar por nuestro hospital. Consultada sobre el tomógrafo, la contadora Castaña señaló que la cooperadora cumplió con su misión de comprarlo y entregarlo al hospital. Desde la cooperadora nosotros te podemos decir que a nosotros nos habían hecho un encargo, que era comprar el tomógrafo y en abril del año pasado nosotros pudimos destrabar todo el tomógrafo, llegó a Belville y se le hemos, a través de un acto administrativo, donado a nuestra institución. Hoy te puedo decir que edilisemente ya está todo terminado, el tomógrafo está calibrado y en condiciones de ser utilizado. Dependía ya del Ministerio de Salud asignar los recursos humanos para que se pueda utilizar. Nosotros somos optimistas que en el corto plazo se estarán designando eso, porque es esa cuestión humana que se necesita para el manejo, porque es una paratología, como dijeron ustedes, es muy costosa y no son muchos los hospitales públicos de la provincia que pueden tenerse el lujo de tenerlo. Bueno, nosotros tenemos que tener el lujo de tenerlo y poder utilizarlo. Marcela, ¿estamos ya próximos a que esta donación cumpla el primer año de vida? Exactamente, nosotros la donación la hicimos el 14 de abril del 2014. ¿Sabés si el tomógrafo se ha usado en alguna ocasión? Sí, tenemos comentarios que han sido utilizados en algunas oportunidades. No te sabría decir con qué personal y de qué manera, pero sí, eso a nosotros nos deja la tranquilidad de que está funcionando y que la calibración ha sido la correcta a través de la firma Greenz. Lo raro de esto es que se está esperando personal que lo opere, que lo maneje y alguien ya lo ha operado, ya lo ha manejado. Por los comentarios que nosotros tenemos, sabemos que sí, que se ha utilizado. No les sabría decir a través de qué medio ha venido el personal, pero bueno, quiero dejar tranquila a la comunidad que esa aparatología está en condiciones de ser utilizada. Seguimos promoviendo desde la Copenadona que la parte ministerial del Ministerio de Salud designe los recursos humanos para que nuestra comunidad y la comunidad de la zona pueda utilizar un elemento tan valioso como es este tomógrafo de última tecnología. Por su parte, el director del establecimiento, Guillermo Tomás, negó que el tomógrafo haya sido usado y anunció que ya se designó al personal que se encargará de la atención a los pacientes. Justamente le puedo anunciar que en el día de hoy, a las 10 de la mañana, han venido todo el personal que se nombró para que empiece a funcionar las 24 horas el tomógrafo. Bueno, ya lo tiene a todo el personal, son 7 técnicos, un médico y 4 administrativos, que ya lo tiene el doctor Langarín y está organizando cómo va a ser la atención, los turnos, cómo se va a informar, toda una serie de cosas que hay que organizar con el personal ya a cargo. Doctor, ¿en algún momento este tomógrafo fue operado por una persona ajena a la institución? Le hago esta pregunta porque esto fue lo que manifestó la Presidenta de la Cooperadora, la Contadora Castaña. Esto en principio se habría dado ante una urgencia. ¿Hubo gente que no es del hospital manejando, operando este tipo de aparatología? De ninguna manera, nunca. Cuando se ha operado, las pocas veces que pudimos hacerlo andar, fue siempre un técnico que es del hospital y que también trabaja en el diagnóstico y el doctor Langarín lo llama en determinado horario para que se hagan estos estudios. ¿Se puede decir entonces que ya está oficialmente en funcionamiento el tomógrafo? Oficialmente tenemos todo el personal y demás, ahora falta la organización administrativa que haga el jefe del servicio para ver cómo lo va a organizar para atender las 24 horas el tomógrafo. En cuanto al aparato de rayos, el lunes este tendría que haber venido la empresa ya para instalarlo, ya está instalada toda la parte eléctrica. No vino, he hablado al Ministerio, ahora me tienen que decir cuál es la causa por lo cual no empezaron la instalación, pero bueno, soy optimista que en corto lapso lo vamos a tener colocado. Doctor, esta incorporación de estos profesionales para operar este tipo de aparatos, ¿son algunos de la ciudad de Belville o otros provienen de otras localidades? La mayoría son de Belville y hay dos, creo que uno de Villa María y otra doctora, otra técnica de San Francisco.